De los 665.688 metros cúbicos de agua que se potabilizan de manera diaria en el municipio de Centro, el 44% del vital líquido es desperdiciado por mal uso por parte de los ciudadanos, así como por las fugas que se presentan de manera constante. De acuerdo a datos obtenidos vía transparencia por el Sistema Informativo de Tabasco, el padrón con que cuenta el Sistema de Agua y Saneamiento es de 155.144 usuarios registrados, de los cuales 11.131 están al día en el pago del suministro del servicio. En este padrón de usuarios, el 90% son servicios domésticos y el 10% restante está catalogado como servicio comercial. Desafortunadamente, el 89% de todos estos universos de usuarios empadronados tiene el calificativo de morosos. Tan solo en la ciudad de Villahermosa, el SAS cuenta con 20 plantas potabilizadoras, mientras que en la zona urbana hay 10 plantas y una cisterna de rebombeo. Desafortunadamente, 292.6 metros cúbicos de agua potable terminan en las alcantarillas debido a que a diario el SAS recepciona alrededor de 18 reportes diarios de fugas en el sistema de distribución de agua potable. Hay que recordar que el municipio de Centro cuenta con la cantidad de 709 kilómetros de red de distribución de agua potable y tan solo en administración pasada fue recaudada la cantidad de 105.534.529 pesos con 90 centavos, donde el presupuesto erogado para las plantas de tratamiento de agua potable en el 2021 fue de 29.659.824 pesos con 84 centavos. Cabe hacer mención que en una casa habitación por la mala utilización del agua potable, a diario se desperdicia la cantidad de 370 litros, mientras que en un comercio se desperdicia 3.456 litros. Dentro de las soluciones para mejorar esta situación está el tener mejores tuberías, equipos de bombeo y darle mantenimiento a las plantas. Con información de Felipe Rosales, para Sistema Informativo de Tabasco, Maritza Benvenuta.